Música Cumpliendo con los señamientos del presidente Nicolás Maduro Moros y contribuyendo con el plan de 100 días de alto impacto impulsado por el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ingeniero Hipólito Abreu, Bolivariana de Aeropuertos Bair desarrolló con éxito el simulacro de emergencia de incendio de edificio en el aeródromo realizado en el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño en el estado Nueva Esparta en su gestión a las regulaciones aeronáuticas vigentes. Trabajadoras, trabajadores y bomberos aeronáuticos del destacamento número 11 participaron en esta actividad que se desarrolló en el área administrativa a objeto de medir las variables y tomar acciones futuras para optimizar la seguridad operacional. Supervisado por representantes del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, se realizó este simulacro sin interferencia en el desarrollo de las operaciones aéreas. Bolivariana de Aeropuertos contribuye al reimpulso de la misión transporte reconstruyendo el socialismo aeroportuario.